El taller de fotografía, el ojo creativo y la imagen hace parte de la oferta académica que tiene el Museo de Arte del Tolima. Este taller está dirigido para todo tipo de públicos, para estudiantes, aficionados, profesionales en las distintas áreas, pues que quieran afianzar sus conocimientos en cuanto al registro de imágenes. Es un taller teórico práctico, tiene una duración de 33 horas, tiene un costo de 290 mil pesos. Si desean más información en cuanto a los horarios y en cuanto a los temas que se van a desarrollar, pueden comunicarse en el número de teléfono 316 493 6614, escribirnos a nuestra página en Facebook, nos encuentran como Museo de Arte del Tolima o al número telefónico número 273 28 40.